Se han elegido para presidir el movimiento femenino peronista. No presidiré con la negación, con amor, tratando de contemplar a todas las mujeres y todas las inquietudes de la patria, sin favoritismo de círculos ni de personas. La mujer argentina se pervoltó y reclamó su puesto en la lucha y fue dueño de su destino.